Vemos que cada vez son más las productoras de todo el mundo que apuestan por nuestra comunidad para sus rodajes. ¿Por qué creen? ¿En qué se fijan en Aragón a la hora de elegir? Bueno, hay bastantes factores, pero principalmente tenemos buena materia prima en Aragón, buenas localizaciones y sobre todo una logística muy cercana a los dos grandes puntos, que es Madrid y Barcelona. Y luego también hay que echarle horas, trabajo. Desde esta oficina pública, atendida desde corporación, pues le escogemos de la mano desde el primer día y eso se valora mucho. Y ya tenemos un boca a boca muy positivo, aparte de, como digo, que tenemos una materia prima de localizaciones muy diversas y muy contrastadas. Y eso, bueno, pues se puede ir viendo el trabajo que se ha realizado. Estiveliz, que vengan a nuestra comunidad siempre es una buena noticia, especialmente además por el gran impacto económico que suele dejar cuando llega este momento también de las grabaciones y previas a esas grabaciones. Efectivamente, es una industria muy a tener en cuenta. En los últimos años España está recibiendo producciones cada vez más importantes y con más gasto directo en los territorios, que es lo que a nosotros nos importa. Y cuantificamos, cuantificamos ese gasto que se traduce en alojamientos, en logística, en contrataciones, como hemos visto ahora, tanto de extras como también de profesionales, que es uno de nuestros retos el que el gasto sea más elevado cada vez más y sobre todo que se metan profesionales del audiovisual, que eso es muy importante para que nuestra comunidad siga creciendo no solo en nivel de rodaje, sino también en profesionales que puedan entrar en esas producciones para ir adquiriendo un know-how muy importante. Acabamos de escuchar que será en septiembre cuando comience el rodaje ya en Valderobres de esta serie inventada en el siglo XVI. ¿Cuál es vuestro papel en estos casos? ¿Qué tipo de servicios ofrecéis desde el momento en el que se muestran interesados hasta ese día del rodaje? Bueno, pues es un acompañamiento integral, como decimos, desde que la primera vez que llaman, te piden una serie de localizaciones, te mandan unas referencias, con esas referencias les encajamos que localizaciones les pueden encajar o gustar y a partir de ahí les hacemos un previo acompañamiento de scout, es decir, organizamos un viaje, ellos vienen a Aragón y les acompañamos en ese viaje y aperturamos todas esas localizaciones. Cuando ya vuelven a su sitio, analizan un poco todos esos materiales que han podido ver en ese scout de esas localizaciones que se han visitado y suele ser muchas veces que recibimos esa llamada de aceptación de esas localizaciones y a partir de ahí, bueno, pues se trabaja con esa localización para asesorarles en los permisos, que consigan todos los permisos en tiempo y forma y a la vez nos van pidiendo proveedores locales, profesionales, les vamos encajando todo lo que van necesitando. Y luego en el rodaje, pues tenemos que tener el teléfono 24 horas abierto porque los rodajes nunca sabes lo que puede ocurrir y tenemos que estar siempre apoyando y eso lo valora mucho. Sin duda, un gran trabajo el que hay detrás. Muchísimas gracias, Estibaliz, por atender a Conexión Aragón esta tarde. A vosotros por interesaros. Gracias.